Bueno, vamos a sumar estos tres que serían 45, 45 más 360, entonces 5 más 0, 5, 6, 6 más 4, 10, 3 más 1, 4, más 24, más 24, sería, sí, sería 5, más 4, 9, 2 más 0, 2, sí, bajamos un 4, ya, sería 200, 400, 429. De este número le vamos a pasar, entonces sería unos 120, sería 429 y 120 octavos, oh, 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 perdón, perdón, me confundí, ya.